Hola, buenas tardes a todos. Este es mi primer vídeo, el primer vídeo de mi canal y espero que os sirva los trucos que os voy a decir de cocina, de ahorro, de organización, de limpieza... bueno, trucos variados. Esto va a ser una receta express, súper rápida, que queda muy rica, a mi familia le gusta mucho. Se trata de natillas, hechas en el microondas, que lo vas a hacer en total en unos ocho minutos, diez minutos, más o menos. Los ingredientes son, leche, que utilizamos esta, sin lactosa, porque mi hijo es intolerante a la lactosa. Huevos, estos son de mis gallinas, que tengo gallinas en el campo. Aroma de vainilla, azúcar y maíz. Yo utilizo este, pero podéis utilizar maicena de toda la vida. Bueno, pues vamos a necesitar medio litro de leche, las yemas del huevo, ¿vale? Apartamos la yema de las claras, nos quedamos con las yemas, una cucharita de aroma de vainilla, 10 cucharadas de azúcar, y una cucharada colmada de harina de maíz. Bueno, pues yo ya tengo por aquí hecha la mezcla, ¿vale? Que consiste simplemente en poner las yemas, el azúcar y batir, ¿vale? Lo batimos todo, todos los ingredientes, los tengo ya aquí batidos, ¿de acuerdo? Y los vamos a poner en el microondas. Los vamos a introducir, ¿vale? Los ponemos aquí en el microondas y los vamos a poner ahora a máximo 5 minutitos. Y vamos viendo cómo se va pesando. A ver si puedo, porque entre coger el móvil... A ver... ¡Uy! Ahí va. Adentro. Bueno, pues como hemos dicho... Ponemos 5 minutitos en el microondas. Vamos a ver, que es que lo tengo desenchufado porque he estado cocinando con la GM. Me vais a perdonar que estos son los nervios del directo y es el primer vídeo que hago. Vale. Ya los iré perfeccionando. Vale. Pues lo vamos a dejar ahí. 5 minutos. Y luego vemos cómo se ha ido espesando. Bueno, pues ya terminó los 5 minutos primeros. Vale. Lo sacamos. Y ahora tenemos que volver a batirlo todo muy bien. ¿De acuerdo? Lo batimos todo de nuevo. Bien batido. Y lo vamos a poner otros 5 minutos a la máxima potencia. Otra vez. Otra vez. 5 minutos. Vale. Máxima potencia. Bueno, pues si os fijáis, no se aprecia muy bien yo creo en la imagen, pero está ya... Ya está espeso. Ya se veía salir para afuera. Uy, que se me va. Bueno. Ya lo tenemos aquí. Lo veis que está como espesito. Pues ahora hay que batirlo de nuevo. Mira, ¿veis? Que tiene ya la consistencia de natillas. Bueno, pues ahora hay que moverlo. Y con el calor que tiene... ¿Veis? Mira. Ya tenemos nuestra natilla. No sé, ¿la podéis apreciar bien? Mira, es que se empaña. Se empaña, mira. Pero vamos, que yo creo que se ve la consistencia de natilla que tiene. Está ahora calentito y se empaña. Mira, ahora sí. ¿Veis? ¿Veis? Una natilla. Ya las tenemos listas. ¿Veis? Estupendo. Las vamos a batir un poquito más. Que no quede ningún grumo. Mira. Si las dejáis que espesen un poquito más... Bueno, eso ya... A gusto de cada uno. Pero a mí, con la consistencia esta, ya me gusta. ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es que... Llenamos esas tazas y luego le pongo una galletita encima y a comer. Bueno, pues han salido como cuatro tazas más o menos. Y ahora le ponemos una galleta encima de adorno. Y ya está. Ahora se llevan a la nevera y se deja que se enfríe como tres horas y ya las podéis comer. Bien fácil y rápido. Bien fácil y rápido, natillas caseras hechas por vosotros, que eso es un orgullo, saber hacer cosas uno mismo. Bueno, y si os ha gustado y queréis suscribiros, que no queréis suscribiros, no pasa nada, porque yo no vivo de esto. Solo lo hago para recordarme a mí misma las recetas, así tiro del vídeo y las veo y ya está. Y si a ti te han servido de algo, pues estupendo. Pero no hace falta ni que te suscribas, ni que le des a me gusta, porque mi autoestima no depende de los likes de nadie. No me hace falta tener seguidores, y bueno, que hagáis lo que queráis. Que esto es lo que hay que hacer en la vida, que cada uno haga lo que quiera, si no le hace daño ni mal a nadie, que cada uno haga lo que quiera.